Es un convenio muy importante, pues nos permite, como casa, poder brindar un servicio a una institución pública como es el hospital. Es decir, ponemos todo lo que es el andamiaje, toda la infraestructura de la carrera de ingeniería electrónica en pos de solucionar un problema palpable que en este momento mantiene el hospital, que es poder reparar en forma rápida todo su instrumental que se va deteriorando. Entre el Hospital Pasteur y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Villa María, se firmó un convenio mediante el cual, a partir de ahora, el equipamiento técnico será atendido por profesores y estudiantes de la UTN. Se trata de un acuerdo mediante el cual la UTN abonará unos 4.000 pesos mensuales a la Casa de Altos Estudios, quien se encargará del mantenimiento, roturas y prevención de la aparatología del hospital. Y el beneficio es que tenemos a alguien, en realidad nosotros en el hospital, el mantenimiento es por prestación, es decir, nos pasa algo, tenemos que recurrir o buscar y llamar por teléfono, quién puede hablar, quién puede realizar el trabajo. Teniendo este convenio firmado, nosotros contamos con que la gente esté permanentemente en contacto con nosotros y evitamos todo tipo de ir buscando de un lado para otro gente que nos solucione el problema. También es importante porque nos permite que nuestros alumnos de grado avanzado, los que están a punto de graduarse, también participen de una experiencia que tiene que ver con algo que todavía no está muy vinculado en la región, y particularmente en la ciudad, de lo que es la electrónica aplicada a la medicina. Es decir, estamos buscando una mancomunión, una sinergia entre esas dos cosas. Gracias. 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 Gracias.